Nuestros hogares están llenos de muebles que consideramos esenciales para nuestra vida cotidiana. Sin embargo, a lo largo de los años, la funcionalidad y el diseño central de la mayoría de los muebles se ha mantenido prácticamente igual. Pero hoy compartiré con ustedes muebles creados por diseñadores que desafiaron lo cotidiano y crearon algunas de las piezas más innovadoras que alguna vez hayas visto. Desde estantes y sillas que cambian de forma hasta camas de ultra alta tecnología y escritorios ingeniosos. Sube a bordo porque vamos de compras por algunos de los muebles con el diseño más ingenioso del mundo. Donde ocurre la magia Dicen que la cama es solo para dormir y, eh, comer. Pero con los avances tecnológicos recientes, las camas se volvieron mucho más divertidas. Ahora puedes hacer casi cualquier cosa desde la cama. Como por ejemplo, la cama Chandra Furniture 8 en 1. Siendo un poco como la navaja suiza de las camas, viene con mucho espacio de almacenamiento. Un asiento alargado, un escritorio, una lámpara de noche, parlantes inalámbricos, una caja fuerte digital e incluso un refrigerador. Las versiones más nuevas incluso tienen dos asientos y una mesa al pie de la cama. El precio de mil dólares puede parecer elevado para algunos, pero teniendo en cuenta que casi nunca necesitas levantarte de la cama, ¿es realmente tan malo? Pero si incluso la cama 8 en 1 es demasiado modesta para tu gusto caro, entonces fija tus ojos en lo que se llama la cama más avanzada del mundo, o en resumen, la cama Ainix. Cubierto con un dócil y protegido por persianas eléctricas, tienes garantizada la máxima privacidad, deliciosamente revestida de madera. Y eso sin mencionar el difusor de aroma, el sistema de altavoces de 5 puntos, e incluso una pantalla de cine en casa retráctil. Ah, y solo para darte esa dosis extra de lujo, incluso hay un soporte para champán. Y no te preocupes si no te sobran 10 mil dólares por ahí, ya que esta cama bestial tiene un valor de solo 9.999 dólares. Un enorme ahorro de un dólar completo. Eso es lo que yo llamo toda una oferta. Sin embargo, si me preguntas, la madre de todas esas camas tiene que ser la cama Hi-Can. Diseñado por el diseñador italiano Eduardo Carlino, se podría decir que esta cama es un semental italiano. Habla con toda la fluidez del lenguaje de lujo. Viene con un proyector 4K y una pantalla de 70 pulgadas. Todo complementado con un sistema de audio de cine en casa. Así que es el espacio perfecto para una reunión de zoom en la cama. Pero eso no es todo. Tiene una base ajustable e iluminación ambiental, una alarma incorporada, un difusor de fragancia y como si todo eso no fuera suficiente, un sistema de masaje incorporado. Todo controlado intuitivamente desde tu teléfono inteligente. Entonces, ¿cuánto te costará esta adquisición? Bueno, respira profundo, ya que este bebé tiene un precio asombroso de 120 mil dólares. Ah, parece que por ahora esta cama permanecerá en mis sueños mientras duermo en la cama del perro en el sótano de mi madre. Eso es entretenimiento. Tener una enorme cama con aspecto de nave espacial puede parecer la máxima fantasía. Pero ¿qué pasa con aquellos de nosotros que estamos más preocupados por vivir en un vacío blanco? Ahem, quiero decir minimalismo. Bueno, solo echa un vistazo a esta idea para el sistema de entretenimiento al aire libre del futuro compartida por la diseñadora Fernanda Bertola. Sí, con solo presionar un botón, dile bye al enorme televisor y hola a una tonelada de espacio extra. Mmm, con un sistema de televisión como este realmente me daría el espacio adicional que necesito para mis clases de jazer sizing. Hablando de eso, es decir, sobre el ahorro del espacio, no del jazer sizing, permíteme presentarte la colección de muebles Voxetti. La empresa, fundada en Milán en 2008 por los diseñadores Roland Landsberg y Tano Marcello, crea muebles de primera calidad e innovadores, diseñados para maximizar el espacio habitable. ¿De qué manera? Bueno, cada pieza comienza de un aspecto bastante sencillo, como por ejemplo esta llamada Voxetti Trill. A medida que retiras las capas, verás como este mueble se convierte en un sistema de entretenimiento a gran escala. Y la misma gloria oculta se aplica a todas sus piezas como el Voxetti Private, que alberga no solo almacenamiento, sino también una cama doble con mesita de noche. Entonces, ¿no tienes ganas de hacer tu cama? Eso no es problema. Sin embargo, ahora vienen las malas noticias. El más barato de su gama, el Voxetti Trill, tiene un precio no tan emocionante de $5,995. Los precios alcanzan un máximo de $9,992 para la cocina Voxetti Lunch, lo que significa que por ahora la mayoría de nosotros tendremos que hacer las pases con nuestros muebles de paquete plano de IKEA. Trabaja inteligentemente y no duro. ¿Escuchas eso? Para los rufianes groseros que no están versados en la era romántica de la música clásica occidental, este es Liebestrom número 3 compuesto por Franz Liszt en 1850. El famoso compositor era conocido por sus apasionados de ingeniosos trabajos para piano, y casualmente tenía un mueble igualmente genial. Sí, cuando no estaba al volante de un piano, el compositor aparentemente garabateaba sus esquemas musicales con este modesto teclado de tres octavas integrado en su escritorio. Definitivamente esto irá a la lista de compras, ¿entiendes? Aún así, si el compositor del siglo XIX no es su estilo en lo que respecta a escritorios, aquí hay algo con un toque más moderno. Lo que ves antes puede parecer una oscura pieza de arte de pared de madera. Pero con un simple tirón, los listones de madera van fluidamente hacia un escritorio que aparentemente desafía la gravedad. De ahí el nombre Flow Wall Desk, creado por Robert Van Ebricks. El diseñador empuja los límites de la carpintería con la visión de combinar funcionalidad y arte. Y con un precio de $2,859 dólares, ciertamente tiene un precio de arte. Sin embargo, no te preocupes si tu presupuesto no es suficiente, ya que solo tengo la idea. Simplemente fija una mesa a la pared con bisagras y en la parte inferior coloca tu obra de arte favorita. Echa un vistazo a la TikToker Kim Barber creando la suya. Muy bien, pero definitivamente creo que prefiero el mío. Bien, entonces, ¿qué ves aquí? Un gabinete, ¿verdad? Te equivocas. Conocida como la oficina Ludovico Transforming, hace exactamente lo que dice. Es decir, se transforma en una oficina. Si bien los cajones y el escritorio plegable no son necesariamente algo del otro mundo, el hecho de que se integre a la perfección en una silla es un golpe de genialidad. Una gran idea para personas con espacio limitado. Dicho esto, lo más probable es que alguien con un espacio habitable limitado probablemente no tenga los $1,995 dólares para gastar en este escritorio. Toma asiento. Un hogar no es un hogar sin un lugar donde sentarse, ¿verdad? Pero, ¿y si pudieras sentarte sin silla y tampoco sentarte en el suelo sin una? Suena como un intenso entrenamiento de glúteos, pero la empresa alemana No Knee ha sido pionera en una forma de hacerlo sin sentir esa dura sensación. La Chairless Chair es perfecta para trabajadores manuales, oficinistas y fanáticos de los asientos no convencionales en general. Con un sistema de exoesqueleto que se sujeta a la cintura, los muslos y los pies, el usuario puede sentarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay una palanca ajustable que bloquea el exoesqueleto cuando alcanza una posición automática, lo que significa que puedes sentarte intuitivamente sin tener que preocuparte. Viene completamente ajustable en altura, desde un metro y medio hasta dos metros, así que las personas altas y delgadas como yo pueden usarlo con facilidad. Pero toda esta increíble tecnología, sin mencionar el estilo elegante, tiene un costo, con un precio minorista de $2,890 dólares, pero con la oportunidad de lucir como un Transformer de la vida real, podría valer la pena. Sin embargo, quizás no estés listo para algo tan abstracto como The Oli. Claro, puede parecer solo una tabla de madera, pero con un movimiento rápido se despliega con gracia en una elegante silla. Diseñado ergonómicamente con un soporte lumbar por la empresa Rock Paper Robot, ellos mismos la describen como un asiento que cambia de forma, ya que se transforma con fluidez de plano a 3D. Con un peso ligero y sin embargo lo suficientemente resistente de 7 kilogramos, su diseño inteligente lo hace perfectamente portátil. Quiero decir, imagínate sacar esta cosa en el metro. Dicho esto, te costará aproximadamente 144 viajes en metro, es decir, $395 dólares. La idea de una silla cómoda puede evocar todas las cosas esponjosas, suaves y con forma de nube, pero una diseñadora, Annie Evelyn, ha cambiado completamente esa idea en lo que se llama Squishy Share. Es difícil de creer, lo sé, pero se dice que esta maravilla de madera es tan cómoda como cualquier silla normal. Yo, por supuesto, todavía tengo que colocar mi melocotón en uno de estos, así que solo tendremos que creer en la palabra de Annie. Al construir estos asientos únicos, Annie coloca una gruesa capa de espuma y luego la cubre minuciosamente con pequeñas piezas de materiales duros, como hormigón, baldosas y madera, lo que ciertamente se ve genial, pero no puedo evitar sentir que sentarme en uno de estos trozos semisueltos de material duro sería como si me pellizcaran 100 cangrejos pequeños a la vez. Entonces, ¿qué tal una silla con doble funcionalidad? Te presento la silla escalera plegable, creada por la marca Navaris. Lo que inicialmente parece una vieja y aburrida silla de madera, en realidad se pliega sobre sí misma, lo que da como resultado una pequeña escalera o incluso un estante. Lo que te da no uno ni dos, sino tres usos. A veces más, realmente es más. Una versión un poco más simplificada del asiento multiuso sería la silla Hangar diseñada por Philip Malowin en 2008. En esencia, sí, es solo una silla plegable. Sin embargo, con la simple adición de una percha en la parte superior, sus posibilidades de almacenar se maximizan. Pero en el momento en el que el ancho de una sola silla no es suficiente para acomodar a tus amigos, lo que necesitas es un banco. Y da la casualidad de que una empresa, Flexya, ha creado un banco flexible y totalmente plegable, hecho íntegramente de papel y cartón reciclados, que puede soportar hasta 900 kilogramos de forma impresionante. Eso es aproximadamente el peso de dos pianos. Flexionándose y estirándose de cualquier manera, además de extenderse a 3 metros de largo y colapsarse a solo 15 centímetros, el banco Fleya podría ser la solución de asiento portátil perfecto. Y ya que estamos en el tema de los bancos ajustables, echa un vistazo a Coffee Bench, creado por la diseñadora Carolina Tilka. Una idea simple pero efectiva. Coffee Bench se compone de 16 listones de madera separados que funcionan de forma modular. Siendo así, cada uno se puede mover hacia arriba o hacia abajo individualmente. Como resultado, se puede modificar en una variedad de formaciones, lo que permite al usuario elegir si necesita un escritorio, una mesa auxiliar o un reposabrazos o una silla. Pero si de alguna manera eso todavía no es lo suficientemente personalizable para ti, entonces aquí tienes el Left Bit Sofa. Diseñado por el arquitecto italiano Carlo Ratti, el Sofa Left Bit se compone completamente de módulos hexagonales individuales que se pueden colocar en casi cualquier formación. Cada pieza acolchada súper suave se puede subir o bajar fácilmente en altura, lo que significa que sus posibilidades son abundantes. Ya sea un sofá, una cama, una silla, un taburete, un banco o un asiento alargado, realmente puede ser creativo. Y lo mejor de todo, se pueden controlar con la facilidad de una práctica aplicación para teléfonos inteligentes. Ya sabes, en caso de que los sofás no digitales te molestaran solo con su simplicidad. Entonces, una vez que hayas ajustado tu Left Bit a tu gusto, puedes descansar, relajarte y ver algunos videos de sorprendente. Oye, y como ya estás allí, sería una verdadera lástima no recibir una notificación cada vez que publico. Entonces, ¿por qué no presionas el icono de la campana? Luego, presiona todos los botones y déjame un comentario también. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, una excelente manera de relajarte, además de ver mi contenido, es combinar la comodidad simple de una silla con la maravillosa relajación de una bañera. Presentando The Hodge Water Launch. ¿No es una hermosura? Diseñada por la empresa alemana Hodge, la Water Launch es una bañera de hidromasaje exenta que cuenta con cinco chorros de aire que componen su sistema de hidromasaje. Y como si un masaje en latina no fuera suficiente, viene equipado con una plataforma de asiento de madera de teca curvada para mayor comodidad, una mesa auxiliar e incluso una lámpara de lectura. Ni siquiera siento la necesidad de adquirir una de estas cosas. Me relajo con solo mirarla. Buena cena Según una encuesta de 2017, un lamentable 23% de los estadounidenses cenan alrededor de una mesa de comedor adecuada. Lo que significa que si bien podríamos tener conversaciones y debates interesantes con nuestra familia, es más probable que el 77% de nosotros nos llenemos la cara encorvados en un sofá frente a un televisor. Incluyéndome a mí, pero eso no viene al caso. Así que aquí tengo algunas mesas deliciosamente diseñadas que podrían convencerte de cambiar las cenas de televisión por un buen festín basado en la mesa a la antigua. Bien, entonces no tienes espacio para una mesa de comedor. Bueno, yo te digo, no hay excusa. Porque hay muchos diseños inteligentes que ahorran espacio para adaptarse incluso a los hogares más pequeños. Admira la mesa convertible, Icaro. De acuerdo, puede que no parezca gran cosa, pero mírala en acción y luego dime lo que piensas. Bastante ingenioso, ¿verdad? Diseñado por Niels Frieder-King, tiene tres piezas con bisagras individuales que le permiten contorsionarse de formas que podríamos comparar con una pieza de origami. Con un tema similar de plegado inteligente, este diseño de cartón, de Lydie Shefnash y Armin Buckner, se pliega sobre sí mismo con un libro de cuentos emergente. Por ingenioso que sea, este conjunto fue diseñado más como una escultura artística para la vista que como un mueble práctico, así que probablemente no soporte el peso completo de una persona en este momento. Pero si lo logran en el futuro, estarían creando la posibilidad de subir y bajar simplemente todo el juego de comedor. Pero no te olvides de la abuela antes de doblarlo. Del mismo modo, la empresa de diseño Expand Furniture ha creado una mesa que no solo se pliega, sino que tiene una doble funcionalidad. Durante el día, es solo un estante viejo y aburrido, y por la noche se transforma en una mesa de comedor de tamaño completo. Échale un vistazo. ¡Qué genial, ¿no? Si bien inicialmente puede parecer imposible, los estantes se diseñaron de tal manera que a medida que los postes largos del marco de metal giran sobre su eje, la posición relativa de los puntos de anclaje de cada estante permanece igual. Como los estantes no se inclinan ingeniosamente, permanecen completamente nivelados, de modo que no es necesario quitar ninguno de los artículos. Es un diseño alucinante, pero tiene un precio bastante elevado, de $1,295 dólares. Pero ¿quién puede poner precio para impresionar a tus invitados? Otro diseñador que pensó fuera de la caja con sus diseños de mesa es Marcus Bora. Si bien la mayoría de las mesas extendibles suelen tener algún tipo de mecanismo de plegado, Marcus creó ingeniosamente una con un mecanismo de cuerda, conocida como mesa desplegable. Dándole control sobre el largo que deseas que sea la mesa, las patas verticales en el extremo opuesto al dispositivo rodante se pueden dividir en tres. Luego se pueden sacar para sostener la longitud adicional de la mesa que se hace resistente gracias al hecho de que los bloques rodantes solo se doblan en una dirección. Esto significa que se bloquean firmemente en su posición cuando se colocan, como una de esas bandas elásticas que podrías haber tenido cuando eras niño. Solo que este diseño puede sostener tu cena. Pero basta de poner la mesa en marcha. Aumentemos la diversión. Sí, la hora de la cena acaba de recibir una ración extra de diversión con el diseño de 2012 de Marlene Jensen. Courtesy Table Ahora sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene de divertida esta mesa? Bueno, el simple hecho de que tiene un balancín para sillas que es como lo mejor que he escuchado. ¿Es poco práctico? Es seguro decirlo. Pero, ¿también estoy actualizando frenéticamente Google hasta que salga a la venta? Absolutamente. Ah, no hay nada mejor que cuando llega el verano y puedes cenar afuera, o como dirían nuestros amigos italianos, ¡al fresco! ¿Y qué mejor manera de comer al aire libre que con el Obelisk Outdoor System? El diseñador Frank Littard diseñó específicamente el conjunto de tal manera que cada pieza actuaría casi como Tetris, uniéndose para crear una enorme forma de capullo. Y es cierto, puede parecer algo lanzado desde el espacio exterior o caído accidentalmente durante las pruebas de bombas nucleares en los años 50. Pero no se puede negar el ingenio que hay detrás. Sin embargo, de alguna manera puedes negar el precio. Con un valor de más de 8 mil dólares por ese precio, me conformo con una bomba nuclear decorativa normal. Pero si realmente ya estás acostumbrado y prefieres quedarte en el sofá para cenar, entonces está bien. ¿Está bien? Puede que tenga el mueble perfecto para ti. Te presento la mesa de café inteligente Kuzno. Como algo salido de una película de ciencia ficción, la mesa activada por voz puede levantar automáticamente su tapa, mostrando una variedad de refrigerios y bebidas. ¿Quieres que empiece la fiesta? Bueno, con los parlantes Bluetooth incorporados de Kuzno y las luces multicolores interactivas que siguen el ritmo, estarás de fiesta como si fuera 2,099. Todo eso por solo 329 dólares que, si me preguntan, es un buen precio para un parlante Bluetooth activado por voz, sistema de iluminación y refrigerador que tiene todos tus refrigerios y bebidas a la mano. Con esta cosa, la única vez que no estarás sentado sobre tu trasero es cuando lo estés moviendo con la música. Pero si estamos en el tema de los dispositivos de refrigeración alucinantes, sería negligente no mencionar el refrigerador Samsung Family Hub. Atrás quedaron los días primordiales en que tu refrigerador simplemente hacía aquello para lo que fue inventado. Ya que el refrigerador Samsung Family Hub es esencialmente un teléfono inteligente gigante, con capacidades de llamada, acceso a internet y obviamente la capacidad de mantener la comida fría. Puedes ver YouTube mientras cocinas o usarlo para mostrar obras de arte digitales. No solo eso, sino que tiene un práctico calendario incorporado en el que puedes ingresar las fechas de tus productos. A medida que se acerquen al vencimiento, el refrigerador te enviará un recordatorio, lo que significa que le dirás hasta la vista a la leche masticable. Otra arma útil es la cámara en vivo, que te permite ver una transmisión en vivo del interior de la nevera mientras estás fuera de casa. En caso de que quieras comprobar lo que tienes mientras estás de compra, sin mencionar ayudar finalmente a llegar al fondo de quien ha estado comiéndose todo el queso. Pero ten en cuenta que todo esto tiene un costo bastante alto, llegando a $4,599 dólares para su modelo más caro. Es triste pensar que un refrigerador es a la vez más inteligente y vale más que mi auto. Una gran entrada Hay muchas cosas que me gustaría hacer en mi vida, y puedes apostar que hacer una gran entrada en una elegante escalera es una de ellas. Entonces, para ayudar a que los sueños se hagan realidad, echemos un vistazo a algunas escaleras con diseños increíbles. Ahora, este primer diseño fue creado por el estudio mexicano Arquitectura en Movimiento, y es una pieza de carpintería verdaderamente ingeniosa. Cada escalón después de los primeros consiste en un as continuo que conduce elegantemente a otro escalón más arriba. El efecto es que cada uno es casi una ola flotante, pero el peso se desplaza hacia las paredes a ambos lados, gracias a las varillas de acero ocultas implantadas en la pared. Es un diseño que me recuerda un poco a este estante único llamado V, creado por la diseñadora rusa María Jasko. ¿Ves cómo va con fluidez desde el suelo hasta el techo en una sola pieza? ¡Súper satisfactoria! Pero si lo que buscas en tu escalera es fluidez, simplemente podrías hacer lo que hizo esta casa e instalar un tobogán en su lugar. Esta es definitivamente una parte esencial de la idea de cualquier niño de una casa perfecta, ¿no? Pero si eres demasiado maduro para deslizarte por un tobogán, entonces otra forma de aportar un poco de diversión en tu escalera podría ser con esta creación de la compañía alemana Wooden. Es llamado Reed, y este pasamanos ardiente seguramente agregará una chispa a tu casa, sin mencionar una luz tenue para esos viajes nocturnos al baño y al armario de refrigerios. El pasamanos viene en piezas de un metro, cada una con un hermoso cilindro de madera revestido de vidrio, con una tira de luz que atraviesa el núcleo y que se puede unir para adaptarse a escaleras de todos los tamaños. Pero echa un vistazo, ya que este pasamanos tiene un precio escalofriante de más de 500 dólares por pieza de un metro. Ahora, para hacer esa gran entrada que mencioné anteriormente, creo que podemos estar de acuerdo. Las puertas son importantes. Rayos, en 2022 hubo un debate viral en línea sobre si hay más puertas o ruedas en el mundo. La respuesta obviamente son las puertas, pero puedes argumentar eso en los comentarios. Sin embargo, lo que haremos es mirar algunas puertas con diseños notables. Ahora, este primero es realmente increíble. Se llama Evolution Door y fue diseñado por el artista austriaco Clemens Toglar. Te preguntarás qué tiene de increíble. Bueno, te dejaré echar un vistazo por ti mismo. Es realmente fascinante, ¿eh? Con su diseño inteligente y el uso elegante de la física, la puerta puede girar y plegarse como una pieza de origami. Sin embargo, dado lo hermosamente elegante que es su movimiento, no estoy muy seguro de que tenga el mismo efecto para un portazo dramático durante una discusión en llamas. Siguiendo con el tema de las puertas que no se abren del todo como que habría de esperar, echa un vistazo a este cobertizo para bicicletas. Esa puerta, y de hecho todo el contenido del cobertizo, se desliza sin esfuerzo sobre rieles, lo que te brinda un acceso mucho más fácil a las bicicletas. Y con un toque de césped decorativo en la parte superior, es una manera muy agradable de convertir un contenedor de almacenamiento muy funcional en una adición visualmente satisfactoria a un jardín. De manera similar, combinando un movimiento elegante y dinamismo decorativo, echa un vistazo a esta puerta creada por la empresa constructora Russell Remodeling. Esta puerta se hizo a medida para un cliente que quería ahorrar espacio al no tener una puerta que necesitara abrirse al espacio de la habitación. Con su mecanismo deslizante, el precioso espacio se usa de manera más eficiente, al tiempo que agrega una agradable textura de listones de madera, casi haciendo que sirva como una pared decorativa. Pero si quieres una puerta que despierte conversaciones y traiga alegría a una fiesta, prepárate para lo mejor de lo mejor. Deleita tus ojos con la puerta de ping pong. Con un panel central giratorio y soportes para mantenerlo en su lugar, esta idea genial creada por el diseñador alemán Tobias Franzel significa que tú, tu familia o tus compañeros de cuarto pueden divertirse horas de ping pong sin que una enorme mesa de ping pong ocupe una tonelada de espacio. Y la mejor parte es que la naturaleza del diseño significa que si pierdes, puedes agregar énfasis dramático adicional, no solo volteando la mesa, sino también cerrando las puertas mientras lo haces. Pero aunque odio ser el portador de malas noticias, es posible que desees saber que esto te costará más de $11,500 dólares. Si como yo encuentro es que está un poco por encima del presupuesto, simplemente haz lo que el YouTuber y TikToker, Judy, hicieron y crea el tuyo. Echa un vistazo. Eso es bastante impresionante. Gracias por mostrarnos que nuestros sueños de muebles extravagantes realmente pueden hacerse realidad. Ahora, no hace falta decir que no todas las puertas únicas se pueden construir en casa. Esta increíble puerta, por ejemplo, requirió la maquinaria de función de metal y el conjunto de habilidades de soldadura profesional de Muna Fabrication, una empresa especializada en Indoor India. Del mismo modo, esta estructura similar a la de al lado está lejos de ser un trabajo hecho a mano. Lo que estamos viendo aquí es un conjunto muy inteligente de protectores solares mecánicos automatizados. Diseñado por Ferruccio Laviani, en colaboración con la empresa italiana ISAM. Este sistema motorizado tejido de roble actúa como una actualización de alta tecnología y súper elegante para cortinas y persianas, bloqueando los rayos del sol de la manera más elegante posible. Si deseas alegrar el lugar, el sistema motorizado simplemente se despliega, dejando que el mundo vea directamente tu casa increíblemente hermosa, que está por supuesto decorada con todos los asombrosos muebles que hemos visto hoy. Con una casa como esa, sin duda serás la envidia de la galaxia y del vecindario. ¿No sería agradable? Bueno, esos son todos los diseños de casas por hoy. ¿Cuál de estos muebles te gustaría tener en tu casa? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.